Todo indica que en el mes de febrero la inflación va a ser al menos tan baja como la de enero. Y cuando digo baja, creo que todos entendemos que tiene que ver con la comparación con lo que fue la inflación en la época de Macri. Es decir, la inflación en vez de seguir subiendo o en vez de mantenerse, está bajando. Ahora, es difícil encontrar algún especialista en economía, yo te diría de ambos lados, que piense que es fácil mantenerse en ese nivel. Por el contrario, te dicen, no, bueno, cuando se actualice el precio del dólar o que se actualice las tarifas, los precios van a volver a subir. Claro, la verdad es que es más fácil pronosticar que va a haber inflación en el futuro que pronosticar que la inflación se va a terminar. Porque es bien difícil bajar la inflación. Ahora, cuando uno ve cómo va armando la economía Alberto, muypolitizado.com No es difícil concluir que espera elevar el consumo y así encender la economía bajando la inflación. Es decir, logrando que aumentos no muy importantes de salarios o de jubilaciones le ganen a la inflación. La inflación en Argentina comenzó con el peronismo. Con el primer perón. Es decir, la primera vez que el pueblo fue incluido en el consumo, la inversión de los empresarios argentinos no estuvo a la altura. Entonces esa diferencia entre oferta y demanda generó la primera inflación. Después nos pasamos décadas discutiendo a qué se debe la inflación. Los ortodoxos, los neoliberales dicen que es simplemente una cuestión de emisión monetaria. Y los heterodoxos pensamos que hay múltiples razones. A ellos les conviene decir que es emisión monetaria porque lo que quisieran ellos es que nunca hubiera emisión y que se achicara el Estado lo más posible. Porque cuando achiques el Estado como ellos quieren, entonces solo queda el mercado. Un mercado sin control, sin control de la AFIP, sin control del Ministerio de Trabajo. Un Estado débil y un mercado fuerte. Ahora bien, hubo picos de inflación muy altos. Tuvimos un 5.000% en el año 89, un 3.000 en el año 91. Durante la dictadura, mucha gente no lo recuerda, pero uno de los males de la dictadura fue la alta inflación, hubo años de 500%. Recuerdo bien cuando asume Kicillof en 2014 con un dólar muy atrasado, el dólar se dispara y Kicillof tiene en 2014 una inflación muy alta y recesión. Que es el peor escenario. El peor escenario. Yo recuerdo discusiones con él porque yo decía, te sacaste cero punto al PRODE, che, no metiste ni una. Y en 2015 él logra bajar la inflación y que la economía vuelva a crecer. Ahora, la verdad es que Kicillof cree que hay múltiples razones y trabajaba en las múltiples razones. Una de las cosas que hacía era apretar constantemente a los empresarios. Apretar en el sentido, no con el revólver arriba de la mesa, sino con incentivos y desincentivos. Y trabajaba en la apertura de una serie de locales del mercado central que finalmente se abrieron muy pocos, pero que era una especie de amenaza, advertencia, fungía como eso. Como diciendo, mirá, cuídate porque yo te voy a reemplazar a vos, supermercado, por estas filiales del Estado. La inflación de Macri fue devaluación y tarifas. La inflación de Alberto, ¿cuál va a ser? Tarifas yo creo que no, porque por más que la suba, yo estaría en desacuerdo, pero por más que la suba la va a subir menos que la inflación, eso está claro. Así que no va a ser la locomotora de la inflación. El dólar, bueno, el dólar es un tema para todos los gobiernos, pero hoy Argentina tiene un superave comercial muy grande. Es decir, si Argentina no tuviera que destinar mucha guita a pagar la deuda, tendría un sobrante de dólares que haría que esa no fuera la razón de la inflación. Alberto había pensado en un pacto económico y social, para sentarse a hablar de eso. Y la baña, este fin de semana, dijo que él no quiere ponerse al frente. Él era el hombre para hacer este pacto económico y social. Que él no quiere ponerse al frente, porque en Argentina nadie quiere resignar nada. La baña tuvo, para mí, el mal gusto de decir, no quiere resignar ni los dueños del campo ni los jubilados, poniéndolos en un mismo plano. Me parece un tanto ofensivo. Pero la cosa que la baña no agarra, un tema no menor, pero los demás deberíamos pensar eso. Yo creo que hace mal la baña, que si el problema es ese, bueno, para eso hacemos un pacto, porque nadie quiere aflojar y nos sentamos en una mesa. Pero no importa. Los demás deberíamos pensar eso. Bueno, ¿cómo se hace en un país en donde hay sectores que se han fortalecido mucho, que son durísimos negociadores, que si es necesario, si piensan que lo que tienen que hacer es conspirar, están dispuestos a conspirar para mantener sus privilegios. Si la inflación de los últimos cuatro años fue transferencia de recursos, de toda la sociedad a esos pocos sectores, entonces, algo imprescindible para bajar la inflación en estos cuatro años, es que esos sectores dejen de ser una aspiradora de fondos de toda la sociedad. Esa inflación de transferencia de recursos es la que tiene que terminar. Y los argentinos debemos entender que ahí está el kit de la cuestión. Que el problema en Argentina no son los jubilados, no son los maestros, no. El problema en Argentina son esos sectores, cuasi parasitarios, te diría yo, que se quedan con los fondos de todos los argentinos. Cada vez que ellos deciden volver a subir sus ingresos, es inflación. Porque suben las tarifas, porque suben los alimentos, porque suben las tasas de interés. Esos sectores, ahí está la llave para frenar la inflación. Si Alberto logra frenar la inflación, es Garnel de Pera y los guitarristas. Es Perón, es Cristina, lograría lo que nadie logró. Que haya consumo y bajar la inflación. Es dificilísimo. Dificilísimo. Pero me parece que una condición sine qua non es decirle que no a estos tipos. Es bancar la presión ahora por las retenciones. Es bancar la presión de las energéticas por las tarifas. Es seguir trabajando sobre las ganancias de los bancos como se están haciendo. Me parece que esa es la llave para frenar la inflación y que si frenamos la inflación, entonces sí vamos a poder tener un país en donde todos consumamos, en donde el país crezca con la gente adentro, pero con una inflación normal que no sea una bomba de tiempo que cada tanto vuelve a estallar. Gracias. 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 Gracias.